en Roatán, Islas de la Bahía, han dicho que no tienen ninguna intervención de fuerzas externas sobre este caso. Isaac Alix, con más detalles. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia, efectivamente, tras declaraciones vertidas por la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, en torno a que podría estar viciado ya este juicio en su audiencia inicial. En los juzgados de letras competentes, y ante también, Ramón, declaraciones vertidas sobre que acá se pierden expedientes, se favorece al poderoso, y todo lo que se vertió hace unos días en los noticieros, pues el juez de letras departamental, abogado Alan Urbina, pues ha salido al paso y ha manifestado que se aplicará la ley en base a las evidencias presentadas, y que en ningún momento Ramón se pretendrá beneficiar a ninguna parte, sino que será apegado a la ley según lo que ha manifestado el juez de letras, abogado Alan Urbina. Escuchemos. Los expedientes son públicos, los expedientes pueden ser analizados y vistos por cualquier persona, usuario, a no ser que tenga que ver con algún interés de un menor, que ahí sí podría estar en reserva. Bueno, desconocemos realmente este tipo de comentarios, a qué se debe, pero todo funcionario judicial está sujeto a cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Y pues las puertas del juzgado están abiertas para que se pueda realizar cualquier interrogante o investigación que se requiera. Realmente decir que la clase empresarial es la que de alguna manera tiene controlado las decisiones judiciales es algo muy irresponsable. Los jueces a diario tenemos nuestros razonamientos cuestionados y esa es la realidad. El ser juez no es fácil. El ser juez a veces es una función injusta e incluso a veces ingrata. Toda persona, todo ciudadano debe comprender que en un juicio alguien va a ganar y alguien va a ganar. Bien, es lo que ha manifestado el abogado Alan Urbina, Ramón, y según información preliminar aún no confirmada, se estaría presentando acá en Roastán y en la Tela Bahía. El día de hoy la viceministra Yulisa Villanueva, ministra de Seguridad en torno a esta problemática que enfrenta este norteamericano y que el caso pasa de ser desestimado de trata y explotación infantil a un caso de estupro y que por eso se había desestimado llevarlo un juez de jurisdicción nacional. Eso es lo que lo podemos informar hasta los momentos, Ramón. Yo regreso con usted al estudio. Gracias, Isaac Calix.